Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda dar Pasarán Pasarán más de mil años Muchos más Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allí a tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mí Tanta vida yo te dijeron 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 Soy más Tanta vida yo te dijeron I'm so helpless when you touch me Feeling feelings that I've never felt before Oh my darling, say you love me If you love me, I'll be yours forevermore So I beg you So I beg you, please be gentle with my heart Promise me we'll never be Be apart through each night and through each day Through the years that pass away Be true to me Be true to me Be true to me Be true to me